Segunda larga noche para los familiares de las 239 personas que viajaban en el vuelo MH370. Son más de 50 horas sin noticias. Mariana Serén, los afectados se quejan de falta de información. En este hotel de Pekín donde estamos se alojan muchos de los familiares de las 154 pasajeros de nacionalidad china que iban a bordo. Y a lo largo de estos dos días y con esta dos noches hemos ido viendo cómo aumentaba su desesperación. Por una parte por la falta de información, se quejan repetidamente, pero también porque cuanto más tiempo pasa menos es la esperanza que queda. Y además de su angustia, de su dolor, se suma también la presencia continua de decenas de medios de comunicación que siguen cada paso que dan y a cada lugar en el que se mueven dentro del hotel. La esperanza se desvanece para los familiares de las 239 personas que iban a bordo del avión, 154 de nacionalidad china. La puerta de la sala del hotel donde sus parientes esperan reunidos la peor de las noticias se entreabre a ratos. Decenas de medios de comunicación registran machaconamente cada uno de sus movimientos, pero también se convierten en altavoces con los que hacer llegar su malestar. La compañía no nos informa, se limita a decirnos que no han encontrado el aparato. Lo que sabemos es a través de los medios, es una falta de respeto, nos sentimos ignorados, dice uno de ellos, mientras muestra el documento que han firmado pidiendo al gobierno chino que intervenga. El director comercial de Malasian Airlines confirma lo que todos temen. Después de tantas horas sin tener contacto con el avión, hay que prepararse para lo peor. Un equipo de voluntarios les ayuda a organizar los papeles para volar a Malasia donde se centraliza la investigación. Los primeros lo harán por mañana. En Kuala Lumpur, otros familiares también hace dos días que aguardan. El avión, en el que sus seres queridos embarcaron con destino a Pekín, salió de este aeropuerto poco después de la medianoche del sábado, pero nunca llegó.